A ver, aquí estamos en el río Pues... 8, ¿no? ¿Cómo es posible que el último día? Pues, el último día Y estoy con la prima Y... Nada, madre, estamos sobrios Un poquito de cachina, puede ser Claro, perfecto Un lado Cuidate ¿Cómo se quitó? En prima, no sé yo Ah, se ha ahogado por ahí Ya, pues, cruzaremos Puede ser, ¿eh? No, pero te atoramos No, sí Oye, ahora, el Fete te va De fresa, te va No, 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 no El James Bond Pero antes no estaba eso, ¿no? No, pero creo que de la mente es por el carro Estar acá ahí, va Sentirá, Fete Te lanzas ahí No, no eres Hola, 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 hola ¿Qué opinas, Fete? ¿Qué opinas, Fete? De la fiesta que ya está llegando a su fin Hoy día Hoy día es el último día de la fiesta Hoy día te toca tocar, Fete? Ya, me toca, ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, mucho relajo Ya, mucho relajo, ya Ya, 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 ya Ya, ya, ya Antes que te vayas Está tan pasadito Si posible, nos vamos al puente Nos vamos al puente, crema Nos vamos al puente, ma El agua parece que está Más o menos No, no está sucia No está sucia No, no, no está sucia No, no está sucia Tengo que andar en un bañazo En peores lugares me he bañado No, 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 no Está, todavía está limpia Vamos a ver Vamos al agua